Andalucía Andalucía acapara el 80% de la producción española de la aceituna de mesa. El sector de la aceituna de mesa cuenta en Andalucía con unas 100.000 hectáreas de superficie. En la pasada campaña consiguió exportar más de 250.000 toneladas de aceituna. Estos son algunos datos que se han puesto de manifiesto en las quintas jornadas internacionales de aceituna de mesa, celebradas en el municipio sevillano de Araal, máximo productor mundial de aceituna. Elena Víboras, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ha destacado en la inauguración de las jornadas la importancia de un sector que factura 240 millones de euros. Estamos hablando de un sector en el cual Andalucía es la primera productora y la primera exportadora de España. Estamos hablando del 80% de la producción de toda España es de Andalucía y el 17% de todo el mundo. Por tanto, estamos hablando de un sector, vuelvo a repetir, estratégico, que produce cohesión social en el territorio, que provoca y que produce 8 millones de jornales al año y, por tanto, estamos hablando de un sector importante. La producción de aceituna de mesa de esta campaña se sitúa en más de 370.000 toneladas y la provincia de Sevilla acapara el 78% de la producción. La calidad de la campaña ha sido excelente, pero con una merma del 12% en la producción con respecto a la campaña anterior. Hay variedades donde hay un cierto déficit y, por lo tanto, tiene algo mejor el precio, pero, en general, el gran problema del sector son los altos costes y, por ahí, es el trabajo en intentar bajar los costes, entre otras cosas, pues, a través de la colección mecanizada y, luego, sobre todo, el precio para el agricultor que está haciendo que este sector pase por una situación crítica y, en algunos casos, en algunas zonas, con un riesgo muy importante de abandono. Esta situación de precios es denunciada también por Antonio Rodríguez, responsable de COAG a nivel nacional del sector de la aceituna de mesa. Con una variación de aceituna entamada, que crecía, aceituna solamente para echar en el bote, porque aceituna que hay de nuestra cooperativa, que también pagamos a los agricultores, de un 500%. Pero es que, además, si son aceitunas en verde, pues, a nosotros nos lo han pagado en esta zona, la aceituna a 48 céntimos y en el mercado está a 4,30, una variación del 900%. Para distinguir la calidad de las producciones de aceituna de mesa de las variedades Manzanilla y Gordal de la provincia de Sevilla, se ha registrado la solicitud de una IGP, Indicación Geográfica Protegida. La garantía del consumidor, cuando vea en un lineal de supermercado o en una tienda un bote o una lata de aceituna con el sello de calidad del Consejo Regulador de la Aceituna Sevillana, va a tener el consumidor la total garantía de que, primero, la aceituna es de la variedad de Manzanilla y Gordal, segundo, que han sido recogidas en un ámbito geográfico concreto, en este caso, la provincia de Sevilla o estos 11 municipios de Huelva, y que han sido recolectadas a mano. Un problema importante del sector es la falta de relevo generacional en el campo. Frente a esta situación ha aparecido un movimiento emprendedor de jóvenes que son considerados por muchos como héroes. Soy agricultor, nos dedicamos a la aceituna de mesa y, como respuesta a la situación de crisis que está viviendo el sector, lo hemos decidido meternos los olivares en agricultura ecológica y derivar lo que es la aceituna de mesa, que normalmente comemos, ahora la podemos beber, no la tomamos en aceite, aceituna 100% manzanilla, fina de Sevilla, ecológica. La Interprofesional ejecuta actualmente acciones de promoción nacionales e internacionales en casi una decena de países, desarrolla proyectos de I+.D. y elabora estudios de interés general para el sector. Concretamente las actividades de transferencia están basadas en demostraciones de campo, en la elaboración de un manual de recolección mecanizada, en una serie de acciones de promoción y difusión, y en una serie de conferencias divulgativas. Esta quinta edición de las Jornadas Internacionales de la Aceituna de Mesa ha permitido constatar los avances del sector. Todos los participantes han coincidido en la defensa de los precios y apuestan por la innovación y la investigación, realzando ante todo la calidad en el producto, nuestra aceituna de Andalucía.